La amistad entre el hombre y la mujer. En los patrones. Ya, maldó. Yo creo que sí existe. La casa de los famosos tres. Pepe Gámez y su sobrino hablan de si la amistad entre hombres y mujeres existe. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que esta vez fue el turno de Pepe Gámez y de su sobrino de responder la pregunta si en su vida creían que las mujeres y los hombres podrían ser amigos. Ante esto la producción cortó la respuesta de Pepe Gámez pero prácticamente le dijeron a su sobrino que rompiera el patrón a lo que él respondió que en efecto puede existir una amistad entre un hombre y una mujer no obstante, para que esto pase es porque previamente ya encontraste al amor de tu vida. En pocas palabras, que cuando alguien encuentra al indicado o la indicada todas las personas pasan a ser mejores amigos o amigas. Nada más, pero eso solamente ocurrirá si realmente has experimentado conocer al amor de tu vida, a la persona indicada y en ese momento considerarás que todos los demás son solamente buenos amigos. En ese momento, todos los presentes comentaron que Pepe Gámez y su sobrino son iguales, los mismos ademanes, la misma forma de hablar y prácticamente que incluso seguían los mismos patrones. Así que aparentemente opinan un poco parecido, en donde, para que haya una amistad, es porque no hay un cariño más allá, porque tú ya encontraste a la persona indicada o porque tienes claro que no pasará nada más. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.